Puedes apagar Levanta tu voz unida madrile Cuanto no se estarán pasando pruebas Lucha, dificultades, dolor, enfermedad, tristeza Que aquí está, vamos Momento de pruebas Quiero empecer Dios mío, hoy me encuentro solo Mis amigos, hermanos, ya me has olvidado Dios mío, no me desaparece Aleluya, y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre ¡Arriba la palpita! ¡Arriba la palpita! ¡Arriba la palpita! ¡Arriba la palpita! ¡Cocoso! ¡Celebrantes fiestas con Cristo! ¡Maldorado! ¡Cumplice aniversario! ¡Vamos! ¡Vamos con Cristo! ¡Vamos mis hermanos! ¡Sigan adelante! ¡Esforzó tu brazo de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Alabá el rey! ¡Y díselo conmigo! Momento de muerte ya estoy pasando. Dios mío, hoy me encuentro sola. Mis amigos hermanos, Dios mío, olvidar. Dios mío, no me dejan solo moriré. Momento de muerte ya estoy pasando. Dios mío, hoy me encuentro sola. Mis amigos hermanos, Dios mío, no me dejan solo moriré. ¿A dónde yo iré? ¿A dónde yo iré? ¿A ti y yo correré? Solo a ti, Dios mío. Solo a ti, Dios mío. ¡Eso iré! ¡Vamos! 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 Amor, amén. ¿A dónde yo iré? ¿A quién yo correré? Solo a ti, Dios mío, ¿dónde puedes ayudar eso? ¿A dónde yo iré? ¿A quién yo correré? Solo tú, Dios mío, ¿me puedes ayudar? ¿A dónde yo iré? ¿A dónde yo iré? ¿A quién yo correré? Solo tú, Dios mío, ¿me puedes ayudar? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¡Dale, dale, 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 dale Vamos, 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 vamos A ver, vamos, vamos, vamos A ver, vamos, vamos, vamos A donde podemos ir, a quien podemos correr Solamente Jesús Solamente Jesús Solamente guerra y sanidad Solamente libertad Vamos, 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 salábanos Momento de prueba Ya estoy pasada Dios mío, hoy me encuentro sola Mis amigos hermanos Ya me olvidan Dios mío, no me dejan perdere Dile, dile Momento de prueba Ya estoy pasada Dios mío, hoy me encuentro sola Mis amigos hermanos Dios mío, no me dejan perdere Dios mío, no me dejan perdere Mire, mire, mire A donde yo iré A quien yo correré Solo tú, Dios mío Me puedes ayudar A donde yo iré A quien yo correré Solo tú, Dios mío Me puedes ayudar Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya A quien yo correré Solo tú, Dios mío Me puedes ayudar Y en tu nombre, Dios mío, no me dejan perdere Y en tu nombre, Dios mío, no me dejan perdere Yo sé que con Cristo, gozarte Canto, papá, canto, papá, canto, papá, canto, papá, canto, gloria Sigue, 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 sigue Vamos, vamos, vamos Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive ¿Dónde yo iré? ¿A dónde yo iré? ¿A quién yo correré? ¡Solo tú, Dios mío! ¿Me puedes ayudar? ¡Dónde yo iré! ¿A dónde yo iré? ¿A quién yo correré? ¡Solo tú, Dios mío! ¿Me puedes ayudar? ¡Dónde yo iré! ¡Dónde yo iré! ¿A quién yo correré? ¡Solo tú, Dios mío! ¿Me puedes ayudar? ¡Dónde yo iré! ¿A quién yo correré? ¡Solo tú, Dios mío! ¿Me puedes ayudar? ¡Dónde yo iré! ¿A quién yo correré? ¡Dónde yo iré! ¡Solo tú, Dios mío! ¿Me puedes ayudar? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡A quién vas, papá! ¡A quién vas, papá! ¡Puedo venir! ¡Como a mi padre! ¡Solo tú eres mi Padre! ¡Solo tú eres mi fuerte mesa! ¡Solo tú eres mi fantasío! ¡Mi amigo fiel! ¡Tu compañero fiel! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y en su nombre! ¡Y en su nombre! ¡Y en su nombre! ¡Vamos a la bebé con gozo! ¡Que se le dé esa palma para Cristo! ¡Vos a ti con Cristo! ¡Vos a ti con Cristo! ¡Vos a ti con Cristo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aleluya! ¡Y en la palma que suene para Cristo! ¡En la palma que suene para Cristo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oiré! ¡Y con tus manos! ¡Con tus manos! ¡Con tus manos! ¡Con tus manos! ¡Con tus manos! ¡Me seguía! ¡Jesús! ¡Que en la palma que suene para Cristo! ¡En la palma que suene para Cristo! ¡Aleluya! Con tus manos, con tu mano, con tus manos me seguían Con tus manos, con tus manos, con tus manos, con tus manos me seguían Eso dile que me bendito Jesucristo, con tus manos me seguían Con tus manos, con tus manos, con tus manos me seguían En el tránsito de mi vida, muchas veces me lloran En el tránsito de mi vida, muchas veces me lloran En el bendito Jesucristo, con tus manos me seguían En el bendito Jesucristo, con tus manos me seguían Aleluya, y en su nombre, y en su nombre Con tus manos, con tus manos, con tus manos, con tus manos, con tus manos En el tránsito de mi vida, muchas veces me lloran Con tus manos, con tus manos, con tus manos, con tus manos, con tus manos En el tránsito de mi vida, muchas veces me lloran Y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, alejarme de tu lado Ya no quiero, ya no quiero, alejarme de tu lado Y ya no quiero, ya no quiero, alejarme de tu lado Y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, alejarme de tu lado Eso, oye, y con tus manos, con tus manos, con tus manos, con tus manos me seguían Eso, oye, y en tu nombre, y en tu nombre Vamos a alegarle a Cristo que vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Gloria, 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 gloria La valencia, y sigue, 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 siga Eso, vamos, 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 vamos A la valenciadora de Cristo que vive Eso es Y yo soy peregrino en esta tierra 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 Corile, ¿quién te dice fácil ser y va al que gris? ¿Quién te dice fácil caminar por el cielo? Hay tanta dificultad cuando sufren bien, yo no me quedo retida, sigo caminando. Corile, aunque venga a prueba, aunque venga a fraque, yo no me quedo retida, sigo caminando. Porque la sangre de Cristo es sangre por el cielo, al final de la batalla Cristo se le arranca. Corile, aunque venga a prueba, aunque venga a fraque, yo no me quedo retida, sigo caminando. Porque la sangre de Cristo es sangre por el cielo, al final de la batalla Cristo se le arranca. ¡Y en su nombre! ¡Y en su nombre! ¡Y en su nombre! ¡Que su alegría salvo para Cristo! ¡No se reen de iglesia! ¡Al final de la batalla! ¡Cristo será nuestro caro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A poquito va a ver, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Al final de la batalla Cristo vive, dejando a relación libre. De todo corazón, de todo corazón, de todo corazón. De todo corazón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Maravilloso es Jesús, todo poderoso es Jesús Todo poderoso es Jesús, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, gloria a Jesús Gracias por ver el video Todo poderoso es que tú, para mí eso es que tú Todo poderoso es que tú, para mí eso es que tú ¡Eso va a bailar! Lo imposible es posible, todo poderoso es que tú Lo imposible es posible, todo poderoso es que tú Como dice, lo imposible es posible, todo poderoso es que tú Lo imposible es posible, todo poderoso es que tú ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible Y en su nombre, y en su nombre, y en su nombre ¡Gózate con Cristo! ¡Gózate! ¡Gózate con Cristo! ¡Gózate! ¡Gózate con Cristo! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Vamos! 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 ¡Santo! 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 ¡Gloria! 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 Todo poderoso es Jesús, maravilloso es Jesús ¡Vamos, dile y levanta tu voz! Todo poderoso es Jesús, maravilloso es Jesús ¡Cómo dice, cómo dice! Todo poderoso es Jesús, maravilloso es Jesús Todopoderoso es Jesús, maravilloso es Jesús. ¡Vamos ahí, vamos, dile! Lo imposible es posible, todopoderoso es Jesús. Lo imposible es posible, todopoderoso es Jesús. ¡Dile, mira, 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 mira! Lo imposible es posible, todopoderoso es Jesús. Lo imposible es posible, todopoderoso es Jesús. ¡Eso es! Todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. ¡Y en su nombre llega a ser que vive! ¡Llega a ser que vive! ¡Llega a ser que vive! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siga gozando, siga gozando, siga gozando, siga gozando, siga gozando, siga gozando, siga gozando! Gloria, 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 gloria de luz, aleluya. Que se le dé esta forma, que se le dé esta forma, que se le dé esta forma, que se le dé esta forma para Cristo. Y nos vamos cantando esta alabanza. ¡Es hermoso a estar en tu presencia! ¡Es hermoso a contemplarte en el bosú! ¡Como dije! ¡Es hermoso a estar en tu presencia! ¡Es hermoso a contemplarte en el bosú! ¡Eso diré que me ha acostumbrado a vivir contigo, me ha acostumbrado a estar en tu presencia! ¡Eso diré que me ha acostumbrado a vivir contigo, me ha acostumbrado a estar en tu presencia! ¡Eso diré que me ha acostumbrado a vivir contigo, me ha acostumbrado a estar en tu presencia!